Estuvimos reunidos con el secretario de la Presidencia, el doctor Miguel Ángel Toma, y con el prosecretario, doctor Juan Andrés Roballo, continuando con la transición de gobierno. Ayer fue una reunión formal, hoy empezaron las reuniones operativas globales de la transición, viendo temas que tienen que ver con el inciso Presidencia de la República y con otros temas asociados. Estamos en una situación, como en todas las transiciones, muy particular, donde hay un gobierno que tiene la legitimidad y la responsabilidad de gobernar hasta el 28 de febrero y hay un gobierno electo que se prepara para asumir. En el medio hay toda una etapa intermedia donde lo ideal es el intercambio no sólo de información, sino que todo aquello que involucre, más allá de esta administración, más allá del 28 de febrero, tener ámbitos de consulta. Y con ese sentido, obviamente, el gobierno electo, por lo menos quien habla, y el prosecretario de la Presidencia, tuvimos esta primera reunión de varias que vamos a estar teniendo seguramente esta semana y los próximos días para ir en diferentes incisos hablando de los temas que están en cartera y que tienen que tener una resolución antes del 28 de febrero. Así que con ese sentido es que tuvimos la reunión hoy, vamos a tener seguramente una próxima el jueves, el jueves en hora a confirmar, después de varios materiales que nos llevamos y varios materiales que nosotros dejamos para generar algunas consultas que van a ser respondidas en los próximos días. Y además decir que, más allá de algún episodio, esta transición, como corresponde al Uruguay, continúa y esperemos, yo creo que sí, y apostamos a que sea fluida, colaborativa, y sobre todo en muchas decisiones que involucran a la administración que viene en consulta. El motivo de la reunión de hoy fue solicitar al equipo de la transición, encabezado por Álvaro García, cuáles son los números que hay detrás de las proyecciones de las empresas públicas para el año 2020 que llevan a esta decisión de no aumentar las tarifas públicas en el mes de enero.